y bueno chicos pues le llevo el turno a la hk si es la hk de 36k heckler and clutch o algo así que tiene esta arma de diferente con otros rifles que usan 555 munición de 556 por ejemplo la au y la 36 munición 556 de 45 son calibres más grandes cosas que por ejemplo la casa 34 usa 545 que es un calibre un poco más pequeño entonces esta arma tiene un buen daño con buena cadencia buena estabilidad es muy 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 bueno vamos a uno no está el bomba el luis y charly era un plomo cosete En el alfa, pero vamos atrás ¿Qué es lo que están haciendo? no tiene bueno aliado en charly mamá oh my god oh 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 my heavens, I got in the mirror. Ahí arriba, ahí arriba Imaginé que lo iban a reventar Muy lento, bro Y una asistencia de juego ahora ahí, ¿no? Bro, qué pesado el respawn, bro Qué pesado el respawn protection ese, men Holy shit, qué pesado, bro Mayor cantidad de muertes, mayor cantidad de no sé qué otra cosa fue Pero sí jugamos bastante bien con la G36 sin mirilla A pesar de que la mirilla, es decir, no es mala Pero es un poco incomodona, chicos, no lo voy a decir mentira No es mala porque, como tal, tiene un círculo bastante amplio que es de meta Pero el hecho de que sea redonda Y de que tenga todo cuadrado ese, bro Tenga en cuenta que este rifle de asalto tiene, parece que tiene un tremendo Tiene más peso de lo normal, ¿no? Que cualquier otro tipo, cualquier otro rifle de asalto Hay que revisar en las estadísticas Y eso que estoy diciendo ahora es verdad Es probable que para este gameplay realmente trate de subir Usivamente, a lo mejor, dos o tres mapas diferentes clics Lo mejor, simplemente cortes, ustedes saben Ustedes saben lo habitual Pero voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible Lo que quiero es que tengan gameplay rápidamente en el canal Porque creo que sin más no recuerdo el último gameplay que van a tener en el canal Antes de subir este video Va a ser yo quejándome, baldito respawn protection Cargado de nueva capacidad Eh, no sé si, eh, cagó de nuevas cosas ¿Aude va? Valeo Valeo Valeo, valeo Valeo, valeo Valeo, valeo 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 a ver respawn si me reparo está vivo está vivo pero no lo matamos lo matamos lo matamos le dimos loco es probable que van a picar ahí cuidado ahí bro contigo es lo que digo se demora muchísimo a pesar de que tenemos el apuntado rápido se demora muchísimo en meter la mirilla huevo 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 tan cerca cuidado ahí contigo bro vamos esperando atrás no te lo puedo ver a picar eso te lo puedo garantizar unknown alpha unknown alpha matar ok voy 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 Oh my god, what'd I do? Ah, que increíble No, me imaginé que me iban a matar Yo, what the fuck La partida se tornó de una locura Es una tremenda partida, una locura Pero la G36K, yo no sé si en lo personal a mí me pasa Tengo puesto el agarre de puntería Y esa arma, loco Oh my god, que lento a punta cojones A pesar de que me hice 5 asistencias, por cierto Hubiera terminado un 30 33 kills Me hice 5 asistencias 5 disparos que no fueron suficientes para matar Oh my god No, 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 no hemos hecho buenos clips No, no voy a decir mentira Y nos faltaba realmente, creo que jugó un ministro Y que vamos a cerrar el ciclo con la HK Vale, le dimos a uno Lo tengo, lo tengo, tengo uno Voy a seguir mirando por la derecha Escondido detrás de la pared, ¿en serio tu puta? ¿En serio brother? ¡Oh my god! Ese tipo está ahí a rincón Arrancó el pie por cierto, ¿qué coño me disparas de tipo, verdad? Te cogí levantando, te acabaron Vale, todavía tenemos una pistola, tranquilo Y había un tercero, obviamente no Pero bueno, bueno, bueno Bueno, matamos al campero Me tenían, había hecho una croqueta de mierda Por alguna extraña razón escucho los pasos de la gente detrás de las paredes Estoy hackeando Estoy diciendo que estoy escuchando los pasos de la gente detrás de las paredes Cambiamos algo en la captura ahora aquí que ha funcionado, vale, eso ha liado Me maté No te metas por favor, no te metas por favor No te metas por favor No te mira nada, lo que no Uff, me la comí yo también A ver si Jeffery anda por aquí No Vamos a volver un segundo Ok, voy a pasar Voy a pasar A ver Vamos a volver Vamos a volver Vale, ahí había uno Vale, voy a entrar Oh my god, no way bruh Oh my god, yo no se si lo voy a matar No creo que lo maté, no creo que lo maté Oh no No creo que lo maté Hacemos solos en cien, no lo sé, no lo voy a gatilar porque no lo quiero analizar tan rápido. Hacemos solos en cien, no lo sé, 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 no lo sé. Hacemos solos en cien, no lo sé, no lo sé. Hacemos solos en cien, no lo sé, no lo sé. Hacemos solos en cien. Hacemos solos en cien, no lo sé, no lo sé. No sé ni de cuántos minutos yo me saco a veces los gameplays, que son los clips, los mejores clips. Pero voy a intentar que sea lo suficientemente entretenido para que ustedes lo disfruten junto conmigo. Espero que les haya gustado el gameplay. Si les gustó, recuerden que pueden apoyar con un like. Si no les gustó, dislike. Y a los nuevos los invito a que se suscriban. Un abrazo grande, se les quiere. Y los mongólicos estos ahí, brother, aún se pueden ir a ver una puta madre.